Buenos días, hoy reunidos para vivir la palabra de este Cuarta Semana de Cuarema, día martes. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano me dio 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo pasar por el agua que me daba a las rodillas. Me dio 500 más y me hizo cruzar, el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que ya no podía badear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿ha visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabaj, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicinas. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso, no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bexedat, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quiere curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logró llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido curado, no te es ilícito cargar tu camilla. Pero él le contestó, El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos dice que Jesús subió a Jerusalén. Y nos dice que en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había una piscina llamada Bexedad, en hebreo, con cinco pórticos. Y allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y entre ellos había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Y Jesús, al verlo ahí tendido, y sabiendo que llevaba mucho tiempo en esa situación, mucho tiempo de estar enfermo, Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres curarte? Esa fue la pregunta que le hizo a Jesús. ¿Quieres curarte? Y aquel hombre no le contestó directamente, no le dijo sí, porque Jesús no le estaba preguntando a aquel hombre el por qué no se había curado, el por qué, pues hasta ese momento, no había podido entrar en la piscina. Jesús le preguntó fue que si quería curarse. Y como le dije, aquel hombre pues no le respondió directamente con un sí. El hombre le respondió el por qué no se había curado. Le dice, mire, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y cuando logro llegar, ya otros han bajado antes que yo. Por lo tanto, le estaba diciendo que siempre llegaba tarde a meterse en la piscina el momento en que agitaban el agua. Y aquel hombre, aunque Jesús le había dicho una pregunta para, ¿quieres curarte? Aquel hombre salió diciéndole a Jesús el por qué no se había curado, mas no le respondió a Jesús si quería curarse, porque a veces nosotros somos así en la vida. A veces nosotros buscamos siempre los caminos más largos, las situaciones más difíciles y complicamos nuestra vida. Aquel hombre pues comenzó a contar, a decir, y Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús le estaba preguntando que si quería curarse. Luego que el hombre habló, no le respondió lo que Jesús le había dicho. Jesús lo escuchó, porque Jesús siempre nos escucha y escuchó lo que aquel hombre le decía. Vuelvo y repito, no era lo que Jesús le había preguntado. Jesús la escuchó y como no le respondió con sí, Jesús tomó la iniciativa y le dijo, mire, levántate, tome tu camilla y anda. Y al momento aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Y como le dije anteriormente, a veces nosotros, ustedes y yo, pues tenemos la actitud de este enfermo. A veces tenemos muchos peros, muchos peros, para decir el por qué no y no buscamos la solución de esos peros. Ejemplo, a mí me gustaría crecer en la fe, me gustaría estar en un grupo de oración, pero lo que pasa es que como tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, entonces se me dificulta el tránsito, etcétera. Y no lo hacen, no hacen lo que debería y quería hacer. o así, con cualquier cosa, a veces en nuestra vida le preguntamos a alguien y usted, ¿qué le pasó? ¿por qué no va a misa los domingos? No, lo que pasa es, a mí se me gustaría ir a misa los domingos porque de verdad me gusta, pero usted sabe que yo trabajo toda la semana, el domingo es el único día que me queda libre, entonces para descansar yo me levanto un poco tarde con la familia, entonces se me dificulta y uno le dice, bueno, pero puede ir a misa en la tarde, bueno, sí, pero usted sabe, las dificultades, entonces siempre hay un pero para decir sí, aquel hombre tuvo un pero para decirle sí a Jesús y le respondió lo que Jesús no le estaba preguntando, Jesús le estaba preguntando era, ¿quieres curarte? pero él salió con un pero diciéndole por qué no se había curado, pues como le dije, a veces nosotros en esta vida espiritual tenemos muchos peros para Jesús y por esa razón muchos nosotros pues no nos curamos, sino nos curamos de, o no sanamos de tantas cosas que tenemos nosotros que sanar en nuestra vida, de tantas cosas que tenemos que limpiar en nuestra vida, pero ¿qué pasa? Mientras en la vida tengamos esos peros que trata de responder situaciones de la vida que nosotros no hemos hecho o situaciones de la vida que nosotros no hemos sabido responder con un sí, pues siempre estaremos pequeños en la fe, siempre estaremos pequeños en la fe, ¿usted por qué no lee la Biblia? me gustaría, de verdad me gustaría leer la Biblia, pero lo que pasa es que como dicen que los que leen la Biblia se vuelven locos, o sí, a mí me gustaría leer la Biblia, pero lo que pasa es que la letra es muy pequeña, es decir, no busca la solución, sino siempre con un pero, con un pero quiere darle respuesta a algo que debería ser si de verdad queremos crecer en la fe, pues hermanos, si ustedes y yo seguimos con los peros para crecer en la fe, tenga la seguridad que no vamos a crecer, no vamos a crecer en la fe, porque en la fe tenemos que dar una respuesta como la pide el Señor, así directa, sí o no, le preguntó a que el hombre quiere curarse, le respondió tantas cosas que no le dijo ni sí, Jesús le escuchó y le dijo, bueno, levántate y toma tu camilla y anda, no le había respondido lo que Jesús le había preguntado, pues que no tengamos la actitud de este enfermo, sino que seamos claros con nuestra vida y le sepamos responder, responder sí a Jesús con un sí sin temores, con un sí confiado y verá que a partir de ese momento vamos nosotros a comenzar a crecer en la fe y a limpiar muchas cosas en nuestra vida que tenemos que limpiar porque nos dice el Evangelio que después Jesús se encontró al hombre y le preguntó y habló con aquel hombre y le dice Jesús, mira, ya quedó sano y el hombre dijo, sí, ya quedé sano, no peque más, fue lo que le dijo Jesús, no peque más, no sea que le vaya peor, sí, ya está sano, sí, viva su vida, no peque más, no sea que le vaya peor, pues hermanos, en la vida si le sabemos decir sí a Jesús no va a ir mejor, pero si no decimos sí a Jesús por los peros y por nuestros pecados, pues no puede ir peor, ¿por qué? porque no tomamos esa decisión clara de decirle sí al Señor, sí, Señor, quiero que me sane, sí, Señor, quiero cambiar mi vida, sí, Señor, quiero ser un auténtico hijo o hija de Dios, vamos a finalizar en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús y madre mía, como en Cana, te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes